Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Señores, ustedes saben que a mi me gusta muchísimo la comida de Perú Mi esposa es peruana, mis hijos son peruanos, yo soy dominicano Amo la comida de mi país, pero la comida de Perú ya es otro nivel señores Entonces como yo no sé cocinar, vamos a ver como se cocina un lomo saltado ahumado con tallarines a la guancaína Que delicia se escucha eso, recuerden por favor dejar su like, suscríbanse, dejen un comentario, vamos allá Hola amigos, espero se encuentren súper bien, hoy vamos a preparar una receta sumamente sencilla, muy fácil Vamos a preparar fettuccines a la guancadina con lomo saltado Para la salsa guancadina vamos a utilizar ají amarillo, aquí tengo 5 unidades de ají amarillo Esta receta es para 3 personas, vamos a utilizar un tiendecito de ajos, cebolla Vamos a utilizar solo media unidad, ahorita vamos a partirlo por la mitad Queso, queso fresco, tengo por este lado 50 gramos Tengo galleta aquí, 4 trozos pequeñitos También vamos a utilizar leche en tarro Y por supuesto vamos a utilizar fettuccine tradicional de medio kilo También puedes utilizar espagueti u otra pasta de tu preferencia Y para preparar el lomo saltado vamos a utilizar por supuesto lomo En este caso aquí tengo lomo fino, realmente esta carne es muy bueno, muy suave al momento de comerlo Vamos a utilizar también estos vegetales, tengo por este lado un poquito de culant El lomo fino señores viene siendo una carne muy buena, o sea que eso va a quedar chulísimo Ají limo que voy a utilizar solo la mitad Vamos a utilizar una unidad de tomate, cebolla, cebolla morada Y de salsa obviamente vamos a utilizar, aquí tengo siao, siao oscuro Salsa de soya como algunos lo conocen Vamos a ponerle también vinagre, vinagre blanco, puedes utilizar vinagre tinto Cualquiera de las opciones es buena Yo le voy a adicionar salsa de ostión Y por supuesto vamos a ponerle pimienta y vamos a ponerle también un poco de comino Bueno por ahora los ingredientes son fáciles señores Se pueden conseguir facilísimo aquí en Perú, así que seguimos Vamos a comenzar haciendo nuestra salsa guancaina Vamos a limpiar muy bien nuestro ají amarillo Para limpiar es sencillo, nada del otro mundo Simplemente vamos a retirar del corazón del ají amarillo Vamos a retirar las venas y las pepas para que no pique mucho Y para quitar el picante del ají amarillo vamos a lavarlo esto con agua Y vamos a agregarle sal, le voy a poner casi dos cucharadas Y vamos a sobar esto durante 30 o 40 segundos De esta manera podemos quitar el exceso de picante que tiene el ají amarillo Vamos a cortar cebolla para la salsa guancaina Vamos a utilizar solo el corazón Ya que esta parte podemos utilizarlo para hacer el lomo saltado Para que el corte salga más parejo Oye Y por acá tenemos un diente de ajos Por acá tengo un sartén para saltear nuestro ají amarillo Y la cebolla y el ajos para hacer la salsa guancaina Vamos a ponerle un poquito de aceite vegetal Y vamos a agregar nuestro ají amarillo Vamos a ponerle también la cebolla El diente de ajos Esto lo vamos a saltear durante dos a tres minutos Recuerda que el fuego tiene que estar intermedio Hay que estar moviéndose constantemente Para evitar que se pueda quemar Lo que buscamos con esto es precocinarlo El ají amarillo, la cebolla y el ajos En este punto vamos a apagar el fuego Esto lo vamos a vaciar en un vaso de licuadora Para poderlo licuar muy bien Vamos a ponerle queso fresco 50 gramos A la galleta le voy a poner solo tres rodajas pequeñas Y vamos a ponerle también leche en tarro Le puse casi medio tarro de leche Esto lo vamos a tapar Y lo vamos a llevar a licuar muy bien Vamos a pasarle colador Esto es para retirar la piel del ají amarillo He visto ya varias recetas de comida peruana Que para mí eran difícil de hacer Y resulta que son súper sencillas de hacer señores O sea que si usted quiere comer mal Es porque usted quiere Esto lo vamos a dejar por un ladito Y vamos a comenzar a hacer el mise en place de lomo saltado Vamos a comenzar a cortar nuestro lomo Hay que tratar siempre de cortar de forma sesgada Para cortar las hebras Para que así al momento que se cocine la carne no esté dura Vamos a pasar a sazonar Le vamos a poner un poquito de sal Pimienta, el infaltable Una pizca de comino Esto si es opcional Un cuarto de cucharada de pasta de ajos Y vamos a mezclarlo muy bien Para que todo el sabor esté bien uniforme Y lo vamos a tener reservado en un plato En un recipiente Como pueden ver acá tenemos ya la cebolla Ya casi limpia, sin corazón El corazón lo utilizamos para hacer la salsa guancaina Vamos a cortar en gajos para lomo saltado Vamos a comenzar a cortar el tomate Vamos a hacer el mismo corte Vamos a retirarle la parte del corazón Si deseas puedes ponerle con todo el corazón Ya es a gusto de cada uno Y vamos a hacer el mismo corte en gajos Mismo tamaño que la cebolla Vamos a ponerle al costadito de la cebolla Aquí tengo ají amarillo Ají amarillo voy a utilizar solo la mitad Y esto si vamos a cortar sumamente delgadito Bien finito Que bien se ve señores O sea Vamos a ponerle también culandro Esto vamos a cortar sumamente delgadito Muy finito Por aquí tengo una cacerola con agua hirviendo Casi dos litros de agua Vamos a agregarle un poquito de aceite Para poder zancochar nuestra pasta En el primer minuto vamos a estar moviendo siempre Porque si lo dejas así la pasta Esto probablemente se va a pegar entre ellos Para evitar eso El primer minuto hay que estar moviéndole Truco, truco, truco señores Para nosotros lo que no sabemos cocinar Esto está espectacular Saber todos estos tips Vamos a cocinar solo por 4 minutos Esto normalmente tarda en cocinarse de 5 a 6 minutos Le vamos a dar solo 4 minutos En la salsa huancaina Es ahí donde vamos a terminar de cocinarlo por completo Pasados los 4 minutos Esto lo vamos a enfriar con agua Completamente que esté bien frío Para parar la cocción Si no esto se va a seguir cocinando Una vez que esté completamente frío la pasta Y bien escurrida de agua Vamos a ponerle un poquito de aceite Puedes ponerle aceite vegetal Aceite de oliva Esto es para que no se peguen las pastas Una vez que tengamos ya todo el mise en place listo Vamos a proceder a hacer la pasta huancaina Por este lado tengo un sartén Vamos a ponerle media cucharada de mantequilla Esto le va a dar mucha cremosidad a la pasta huancaina Vamos a agregar 2 cucharadas aproximado de salsa huancaina De hecho queda para hacer 2 más Vamos a poner leche en tarro La leche si le vamos a poner de poco en poco Dependiendo como te va pidiendo la pasta Porque la pasta absorbe bastante líquido Le voy a poner también leche fresca Vamos a comenzar a sazonar Le vamos a poner un toquecito de sal Por aquí tengo la pasta De hecho una porción Vamos a agregarle un poquito más de leche fresca Vamos a adicionarle queso parmesano Si no consigues queso parmesano También le puedes poner queso fresco Ya que ambos es válido Señores, ese plato me encanta muchísimo a mi De verdad que si Vamos a poner queso fresco Y vamos a mezclarlo muy bien En este punto la salsa huancaina ya está lista Vamos a proceder a hacer el lomo saltado Por este lado tengo un sartén de acero estilo wok De preferencia utilizan wok para darle ese toque ahumado Que tiene el lomo saltado Esto lo calentamos por 3 minutos Vamos a agregar aceite vegetal En este punto cuando está humeando Vamos a agregar nuestro lomo Esto lo vamos a sellar por 30-40 segundos Va a depender mucho de que término te gusta comer En este caso voy a cocinar en término medio Esto lo vamos a sellar A mi me gusta así como bien quemadito A ustedes ahí escríbanme en los comentarios Como les gusta la carne ¿Término medio o quemadita quemadita? Por 30 segundos sin moverle Para que la carne se forme una pequeña costra Por la parte de abajo Cuando está en este punto ya un poco doradito Vamos a comenzar a voltear nuestro lomo Bárbaro Como se ve eso Vamos a agregar nuestra cebolla El ají amarillo Vamos a deslazar con pisco Esto si es opcional Si no concibes no hay ningún problema Wow no sabía eso señores Pisco Bien bien Vamos a ponerle también vinagre blanco Puedes utilizar vinagre tinto Agregamos el tomate Vamos a ponerle sillao Esto si le vamos a poner poquito Vamos a agregar también el fondo de pollo O sea no le voy a poner casi media cucharada Un poquito de sal Bárbaro Por último nuestro culantro Uy a mi me encanta el culantro de verdad Le da como un Listo Ahora se pasamos a servir Se sabora la comida Por aquí tengo un plato Vamos a poner nuestra pasta huancaina Tiene que estar sumamente cremoso Y en la parte del medio vamos a poner Bárbaro Tiene que estar bien jugoso Vamos a rallarle un poquito más de queso parmesano A la pasta Le ponemos su mariconada Y solo mira esta belleza Buen provecho Bárbaro Bueno llegó el momento de probar Lo tengo por aquí Realmente se ve muy bueno Demasiado bueno se ve Como el dice Muy bueno que es Lo hemos saltado con fettuccines a la huancaina Vamos a probar provechito Simplemente está muy muy bueno Como siempre amigos Gracias por ver nuestro video Espero que les haya gustado La receta sumamente fácil Y muy sencillo de ser en casa Ya sabes que Si no estás suscrito al canal Te puedes suscribir Para las personas que quieren ver Los videos de este chico El canal de youtube de él se llama Abelka Así que vayan Síganlo Dejen su like Porque cocina espectacular Su canal se trata de eso señores De cocinar Señores yo creo que este plato es espectacular Al que usted le dé este plato Lo conquista inmediatamente O mejor dicho Usted señorita Quiere conquistar un hombre Inmediatamente Dele un lomo saltado Ahumado Con tallarines A la huancaina Y créame Que inmediatamente Se va a volver loco Nada Hasta aquí el video Dejen su like Suscríbanse Síganme en mi cuenta De instagram De facebook Así que ya tú chaves Esto es Xeneco Show No 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 Gracias por ver el video.